Yo ya me voy Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos A mi costa chica oaxaqueña Y ellos quienes son Tropical de San Andrés Y venimos haciendo Un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes De la música Charanga Con Chucho Hernández Y su formito Mar Azul Uy, 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 uy Ay, yo era mi güerita Ah, oh, yo no sé qué hacer Ay, quiero mi güerita Ah, oh, yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va A nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación Me gusta bailar la cunia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cunia Y alegre del corazón No me ganará ninguna 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 El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido donde se goza lo bueno Otra chica de nación Donde se goza lo bueno Otra chica de nación Yo quiero bailar con mi morena 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 ¡Fuí, fuí, 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 fuí! Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Pon este compás Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Pon este compás Y venga el saludo Hasta la lagunilla La ciudad de México El semillo Mauricio Tropical de San Andrés ¡Fuí, fuí, fuí! Y vámonos sonando Hasta mi querido Guaula Y el saludo a todas Sus agencias municipales Rico, rico, rico Sabor El conjunto mar azul El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés ¡Fuí, fuí, fuí! ¡Rico, rico, rico! Y venga, el sabor de la guitarrita Goza, gozalo, mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos días de la semana Comienza con el domingo Dos días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es ¡Sanago, fin, saragosa! ¡Sanago, fin, saragosa! ¡Gózalo! ¡Sac, sac, sac! ¡Sacolé! Tengo una morena Que me gusta pasear a la... Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y vámonos hasta Agua Evangelista, Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio, el compa chino Me dicen el chupa rosa, yo no sé por qué será Me dicen el chupa rosa, yo no sé por qué será Será por la mielecita que no dejo de chupar Será por la mielecita que no dejo de chupar Báilalo mi negra, báilalo negrita Báilame el compás, el chupa rosita Báilalo mi negra, báilalo negrita Báilame el compás, el chupa rosita Tano García y su lobo Tropical San Andrés ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! A la medianoche la despedía, llorando me dijo que volvería Yo también le dije que la esperaba Yo regreso a casa, ya la extrañaba En el aeropuerto ella me abrazaba Te quiero, te adoro y me besaba Yo también sentía mucha emoción Y un frío, mi dentro, en el corazón A lo que le se fue mi amor En un secolote, en un secolote A lo que le se fue mi amor En este adiosote, en este adiosote A lo que le se fue mi amor En un secolote, en un secolote A lo que le se fue mi amor En este adiosote, en este adiosote Llegando te escribo, ella me decía Una linda carta con mucho amor En ella te pongo mi dirección Para que me mandes la contestación En el aeropuerto la despedía Llorando me dijo que volvería Los lágrimas tristes yo derramaba Cuando vi el avión, cuando despegaba Oye ¿Los conoces? ¡Claro! ¡Es Costa Brava de Veracruz! ¡Gracias! 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 Un beso de tu boquita lo quisiera saborear si quiero una probadita que así empezarnos a amar tú eres una mujercita que tienes ganas de besar se te nota en tu carita y tu modo de mirar Besar tus labios quisieras y saborear tu dulzura No me dejes que yo muera sin amarte con ternura Besar tus labios quisieras y saborear tu dulzura No me dejes que yo muera sin amarte con ternura Y este beso es como para chuparte hasta el chicle ¡Llegó el sabor! La tristeza que a mí me agobia es que me hayas engañado La tristeza que a mí me agobia es que me hayas engañado ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Y yo te quería mucho y adoraba tanto con todo el corazón ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Y yo te quería mucho y adoraba tanto con todo el corazón Hoy llegó el sabor para que la goces con el ritmo de Costa Brava De Veracruz y arriba la giña ¡Ejepa! ! ¡Ejepa! ! ! ! ! ! Gracias por ver el video. 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 Tú lloras y lloras y yo riendo y riendo. Tú lloras y lloras y yo riendo y riendo. Tú lloras y lloras y lloras y lloras y yo riendo. Regaba mi jardín, muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, donde te conocí, todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín. Regaba mi jardín. Regaba mi jardín. Después te me alejaste, después te me alejaste, sin decirme que sí. Regaba mi jardín. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Primero me saluda a toda gente bonita del mundo Recuerden que somos la maravilla musical de Chiapas Con Alan y su sueño mágico El corazón de los teclados Aparatín El saxo con pintador Un saludo para mi gente bonita de Aguadulce de Guadalajara Municipio de Pochino, Chiapas Música Pero que grande, que bonito su deber Tu Dracolón, tu Dracolón Ya necesita su pasada de pincel El Dracolón, el Dracolón Pero que grande, que bonito su deber Tu Dracolón, tu Dracolón Ya necesita su pasada de pincel El Dracolón, el Dracolón Pero que grande, que bonito su deber El Dracolón, tu Dracolón Ya necesita su pasada de pincel El Dracolón, el Dracolón Música Y troca del año Saludando a los amigos Festejando mi cumpleaños Yo ya me voy Me voy a la chingada Luego me voy Me voy a la chingada Yo ya me voy Me voy a la chingada Luego me voy Me voy a la chingada Yo ya me voy Me voy a la chingada Luego me voy Me voy a la chingada Música Me gusta bailar la cumbia con Alain y sus teclados Con Alain y la charangana bailo por todos lados Yo me voy a mi ranchito, derechito a la chingada Y por eso le sigo cantando en las solteras y casadas Yo ya me voy, me voy a la chingada Yo ya me voy, me voy a la chingada Y por eso le sigo cantando en las solteras y casadas Yo ya me voy, me voy a la chingada Y por eso le sigo cantando en las solteras y casadas Y el diabeto Y el saborcito Bueno y mandamos un saludo a toda gente bonita Suena lo que suena compadre Yo ya me voy, me voy a la chingada Luego me voy, me voy a la chingada Yo ya me voy, me voy a la chingada Luego me voy, me voy a la chingada Yo ya me voy, me voy a la chingada Yo ya me voy, me voy, me voy, me voy Ya me voy, me voy, me voy Gracias por ver el video. 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 Se va. Se va. Se va. Y 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 Que la ve caminando por la calle, se alborota le pesa y la grita Que pom pom, que pom pom, que pom pom chapatitos Que pom pom, que pom pom, que pom pom, que pom pom mes quesito Que pom pom, que pom pom, que pom pom, que pom pom Que pom pom, que pom pom Que pom pom, que pom pom Que pom pom, que pom pom, que pom pom Que pom 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 Soy uno de los solteros, que yo no me quejo de nada Me paso por donde quiero, con solteras y casadas Me paso de lo igualado, con Juanita y con Cecilia Porque hay muchos hombres casados, que no se leen la puerta No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, 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 solterito Soy uno de los solteros, que yo no me quejo de nada Me paso por donde quiero, con solteras y casadas Me paso de lo igualado, con Juanita y con Cecilia Porque hay muchos hombres casados, que no se leen la puerta No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Y que suene el piano, chamaco El saborcito, saborcito A la manera de algo Puro saborcito Meneado, meneado La cadera, la cadera, la cadera Goza la naturaleza Meneado, meneado La cadera, la cadera, la cadera 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 Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo El saxofón Soltero, solterito Así me quedaré yo Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Solterito Soltero, solterito Solterito Soltero 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 En la cocaleca una alegre melodía, con su dulce nota se alegra mi alma mía En la cocaleca una alegre tan morena, con su dulce nota se alegra mi alma entera Dame cocaleca, quiero cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca Dame cocaleca, quiero cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca En la cocaleca una alegre melodía, con su dulce nota se alegra mi alma mía En la cocaleca una alegre tan morena, con su dulce nota se alegra mi alma entera Dame cocaleca, quiero cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca Dame cocaleca, quiero cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca Dame cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca Y a mí me parece que yo voy a tirarme de España Dame cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca Dame cocaleca, van a la playa que la mar está seca Dame a la playa que los chicos ni aamingos, con su dulce nota seca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!